y diciéndole al presidente Fernández, estamos agradecidos por su realización de gobierno y por eso nosotros cada día más seguiremos firmes en este sacrificio y sobre todo le pedimos a todos los buenos dominicanos que se sumen a esta causa para decirle al presidente Fernández, aquí estamos, usted no está solo, presidente. Nos vamos a desfarsar por todas las provincias de la región este del país y culminaremos en el Parque Independencia. Casi todo el pueblo dominicano está apoyando al expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina. Han sacado la cara algunos malignos que no quieren ver, son la oposición, gente malagradecida que parece que no viven en este país. Ellos están tratando de hundir a nuestro líder para el 16, pero todavía falta mucho y decirle que los peledeístas somos más. El partido de la liberación dominicana respeta y agradece el esfuerzo que usted hace y nuestro presidente del partido que no está aquí por razón ajena a su voluntad, el doctor Enrique Martínez, también está de la mano con este esfuerzo que usted hace aquí en el este y en todo el país. Más de 1.600 obras hechas en el país, por eso cuando hablan acerca de un hoyo fiscal lo que quiere es confundir a la población. Es un déficit que quiere decir que se hizo una mayor inversión que los ingresos, pero nadie se ha cogido un solo peso. En tal sentido, el compañero Leonel Fernández es el baluarte innato de la República Dominicana y por qué no decir de América. Por eso, cada hombre y cada mujer de la República Dominicana tiene que apoyar con su sangre al compañero Leonel Fernández. ¡Grid! ¡Ruban, ruban! ¡Ruban, ruban! ¡Ruban, ruban! El león, el león, el león, el león. El león, el león, el león, el león.